¡Suscríbete! Vamos primero desde lo regional, ¿cuáles son de pronto los mejores destinos en esta época del año? Claro, ya se acercan las vacaciones, ya todo el mundo empieza a pensar en eso, de las vacaciones de mitad de año. Y muy rico mostrarle y presentarle a la gente la oferta turística a nivel regional. Planes turísticos de días de sol, muy cerca, Santa Fe de Antioquia, Guatapé, que a la gente le gusta tanto. Planes muy bonitos, Guatapé está muy bonito. Planes desde 65 mil pesos. Un día de sol, con transporte, refrigerio, almuerzo, la gente la pasa muy rico. Bueno, todo eso va incluido, eso quiere decir que eso va desde un día hasta quien quiera programarse una semana completa en sus vacaciones. Claro, sí, la idea es que a nivel regional la gente utiliza mucho los fines de semana, una noche, dos noches. Entonces podemos encontrar planes de 70 mil pesos una noche de alojamiento con desayuno y cena en cualquier región o municipio del departamento. Nos vienen dos puentes seguidos ya ahorita, pues en estas vacaciones y creo que es bueno planear con tiempo para que luego no nos quede. Cuando uno planea con tiempo, ¿es verdad que sale más barato, digamos, el tema de la reserva, los hoteles? Sí, sale mucho más económico. La gente a veces llama a las agencias de viajes como muy pegado a la fecha, no encuentran, no encuentran tarifas más altas. Es mucho más interesante lograr tarifas económicas si llaman temprano. Ahorita está la temporada, hay cupos disponibles, sé que en muchas agencias tenemos cupos disponibles y a nivel regional y nacional hay mucha oferta. Todos los destinos, tanto cultural, ecológico, turismo de playa. Uno es muy de playa, yo creo que en vacaciones o tierra caliente, sobre todo como que los paisas buscamos mucho que estar en piscina o estar en playa. Vámonos allá a estos destinos nacionales, ¿cuáles son? Muy interesante, el clima ha cambiado y a la gente le da mucho temor por el tema del invierno y que está lloviendo. De pronto ahorita con lo que está pasando con el nevado, que la gente quiere ir al nevado, pero entonces está cerrado. Entonces, bueno, el turismo de playa, planes a Coveñas, Cartagena, Santa Marta, San Andrés. ¿Coveñas más o menos en cuánto puede estar saliendo de Medellín? Coveñas, la oferta turística está aproximadamente de 199 mil pesos, un plan terrestre que se acostumbra mucho desde Medellín, que estamos muy cerca. ¿Y qué incluye ese plan? ¿Cómo es ese plan terrestre? Plan con alojamiento dos noches, transporte y regreso, la alimentación, desayunos, cenas. ¿Todo por cuarto? Bueno, 199 mil pesos desde podemos encontrar, porque la idea es ofertar varios sitios. Bueno, entonces tenemos Coveña, que bueno, sabemos todos que es la playa de los paisas, pero entonces hay quienes viajan, Santa Marta, Cartagena, que se han convertido en destinos y San Andrés, de hecho, como muy preferidos para quienes quieren disfrutar. Claro, San Andrés ahorita una oferta también muy económica. Antes San Andrés, nosotros decíamos que rico ir a San Andrés, pero es que es muy costoso. No, y ahora está muy económico. Hay planes para todos los bolsillos, llamémoslo así, planes desde 799 mil pesos. ¿No, a San Andrés? San Andrés, cuatro noches, cinco días. ¿Alojamiento? En unos vuelos charter, de un plan de cinco noches, con transporte, pues los tiquetes y de regreso, alojamiento, la alimentación completa. Esos charters salen en la madrugada por lo general, ¿cierto? Sí, como en la noche. Como en la noche. De Medellín salen 10, 11 de la noche y de allá se regresan tipo 1 de la mañana. Y se toman el mareón. ¿Qué qué? Y se toman el mareón, es que yo le tengo el pánico al charter. ¿En serio? Le tengo, pero el pánico al charter. Y por allá está, por allá está Valguita. Yo voy al aeropuerto y yo, ¿y qué vuelo sale? Un charter. Y yo soy... No, para nada. No, para nada. Eso fue una mala experiencia. Una mala experiencia. Puedo probar y verá. Bueno, destinos internacionales. Vamos a sacar pasaporte y visa para dónde. Hasta uno sin visa, ¿no? Porque recuerden que ahora con lo que se abrió, ya no se necesita para algunos países. Algunos países, bueno. Continúa la temporada de cruceros. La gente le gusta mucho el tema de cruceros. Ahora, económicos. Los que salen desde Cartagena son muy económicos, Andrés. Muy económicos. ¿Y estos cruceros qué recorren normalmente? ¿Cuál es la ruta? Viaja a Naruba, a Curazao, Bonaire. Unas per pasaje, o sea, el viaje es divino. Sí. ¿Y cuánto puede costar un crucero? En cabinas económicas, cabinas en el hotel son habitaciones, en el barco son cabinas económicas desde 399 mil dólares. 399 dólares. Ay, casi me maté. Yo no estoy comprando el crucero entero. Perdón. No, un plan de vacaciones. Es que pasamos de pesos a dólares muy rápido. Desde 399 dólares. 399. Saliendo desde Cartagena. Desde Cartagena. Aruba, Bonaire. Son siete noches, con todo incluido alimentación, desayuno, almuerzo, cena, de todo, snacks. En los cruceros se viaja de noche y en el día se conoce el destino, ¿cierto? Se viaja de noche y en el día está, aunque al barco en el destino, todo puerto. Entonces usted tiene la oportunidad de salir, recorrer un poco la ciudad, tiene una hora de salida, de llegada, uno conoce, compra, vuelve y siga, porque además es un mundo. Es una ciudad en el mar, eso es lo que es un crucero. Está eso. Hay un destino que, digamos ahora, es muy pedido por el tema de Sin Visa y es Jamaica. ¿Qué precios puede tener Jamaica? Bueno, Jamaica, el tema de Jamaica cambia mucho por el hotel. Cambia mucho por el hotel. El Jamaica lo podemos encontrar desde 800 dólares. Ahorita también está República con Punta Cana, 995 dólares. Plan con tiquetes, hotel, alimentación completa. Por cierto, para el tema de junio, el tema de junio está muy económico, Punta Cana. No, 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 sigámonos antojando. Definitivamente, esta es la época de Caribe, no es época para ir a Buenos Aires, para ir a Brasil, Chile, Cruz de Lagos. No, no es la época. Esta época para Argentina y todos estos destinos está entre octubre, noviembre. ¿Prefieren es que sea invierno, o sea, nieve? Sí, sí, que esté en el tema de invierno. Es como más atractivo. Si Argentina por esta época, septiembre está en nieve. El Caribe se vuelve de moda. El Caribe es el sitio donde nos vamos a ver estas vacaciones. Claro que sí, nos vamos a ver estas vacaciones. Y nosotros tenemos pues muchas playas, tanto en el Caribe y en el Pacífico también. Es cierto, Capurganá, delicioso, delicioso, Capurganá, planes desde un millón doscientos, más o menos, están los planes de cuatro noches, cinco días con tiquetes. Descanso absoluto, total. Depende pues mucho también del hotel. Y hay gente que le da susto decir, bueno, vamos hacia Capurganá, bueno, Capurganá es Caribe, aunque quede en el Chocó, Capurganá tiene salidas hacia el Caribe. Pero las playas que están en el Pacífico, hay mucha gente que tiene temor porque dicen, no, es que eso es ir muy hippie, eso es ir muy ecológicamente y de pronto no tengo todas las comodidades que quiero en unas vacaciones. No, ahora inclusive llega a partir del primero de julio una embarcación, 80 pasajeros, entonces van a poder hacerlo terrestre y van a viajar por todo el mar. Es un trayecto como de dos horas, algo así, y va a ser algo pues más interesante. Qué lindo. Bueno, y también en Cartagena están promocionando el crucero Cartagena-Panamá. ¿Qué, qué dicha? ¿Solo Cartagena a Panamá? Cartagena-Panamá. ¿Y qué cuesta aproximadamente? Está creo que tiquetes como en silla avión, 395 mil pesos. Oiga, Juan Pablo, usted que como no tuvo vacaciones ni nada, que uno de nuestros camarógrafos que no hizo no mostrar fotos ricas en Facebook, que no pasó más bueno. Usted que quedó cansado de esas vacaciones, ahí hay buenas ideas a que siga descansando bien bueno. ¿Sí o no, Cito? Esa es la vida que nos merecemos. Ay, sí. Pero además lo importante que es programarse desde ya, porque a veces queremos disfrutar de las vacaciones, pero dejamos todo para lo último y terminamos estresados, porque no sacamos los papeles necesarios, porque entonces no tramitamos algunos papeles que se necesitan para viajar, entonces... Es muy importante. Cuando es al exterior hay que hacerlo con tiempo, el tema de visa es delicado. La salida de los niños del país, el permiso que tiene que ser con registro, el polio autenticado. Papá, mamá, firmen, si no van a viajar con ellos, firmen los permisos, porque no los dejan viajar. Bueno, Andrés, como ya nos dejó antojada, nos vamos a escoger vestido de baño, porque nos vamos, yo no sé, de crucero o algo así. A ver, no. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitar. Vamos con más.